Música Y este se llama el palomo ¿Y dónde andarás? Mi blanca palomita Música Música A ver, todo el mundo saltado, ¡vamos! Música Esa es la niña Esa es la niña Esa es la niña Música 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 Todo el mundo salta, ¡vamos! ¿A ver dónde están los mejores espacios de los patrines? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¡A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas? ¿A ver dónde están los palomas? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche? ¿A ver dónde están los palomas de la noche?